Él es grande Tal como un acto suicida Se juega la vida con bólgora y balas Se que quien la inventaron Fue el compadre, le puso su marica Varios calibres de aplomo, cerveza Y aplomo también, cada vez Corporación MP, estamos al 100 Aquí donde sea Más bien perro Más bien perro